Canadá, Nicaragua Está a 43.3 kilómetros de la capital de Managua Aproximadamente una hora de viaje Vos podes rentar una bicicleta que cuesta 60 cordobas la hora Y vos podes andar en todas las calles de Granada En el día de hoy vamos a conocer donde está el vigorón más delicioso en Nicaragua Gracias Siempre nos ofrecemos, tenemos especialidades de precios para los colegiales, universidades, primarias Que vos sabes que no tienen mucha capacidad para andar primero, entonces se les hace rebaja El vigorón en sí cuesta 150 cordobas Tenemos el mixto que lleva a hacer mucho champú en 180 cordobas Siempre la misma calidad, pero para personas o familias grandes que ellos también se les hace rebaja Ya para que coman ellos tranquilos y coman todo Tenemos esas propulsiones de familias grandes Y siempre nos ofrecemos el cacao, la grama, el pollolito Es la especialidad de que es el cacao y la grama El cicharrón que lleva carne que es de la cicharrón Y si quieres sin grasa también va a tener un cicharrón sin grasa Pero en exclusividad, en exclusividad aquí el vigorón es el vigorón granadino Que es solo el vigorón, la yuquina salada consumiendo El vinagrito de binejo y el vinagrito de pepura Y la ensalada, el punto exacto de binejo y el punto exacto de binejo El vinagrito de binejo y el punto exacto de binejo Porque este es el poder en el chileno Este, este se utiliza también en la ensalada Y tiene un gusto riquísimo Riquísimo El gusto riquísimo porque la gente es de Chile El vinagrito de binejo y el vinagrito de binejo Y hace dos días Porque le encanta que en la mesa Porque se les gusta el Por eso hay veces hay personas que preguntan Primero si la ensalada tiene chile Entonces ahora que la gente se va a estar echando chile con guante Entonces los ponemos aparte porque a veces tenemos niños Que han comer a un niño como una ensalada con chile Entonces los ponemos aparte por el adulto que come chile Pero si siempre ofrecemos el mismo, el mismo vigorón desde el tiempo antepasado, igual, el mismo vigorón, la calidad está igual Y este es el vigorón nicaragüense Hasta aquí llegó el video de hoy, no se olviden de suscribirse, comentar y compartir